La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación impulsó una serie de reuniones con el fin de establecer el Proyecto Regional de Caprinocultura en el noreste del país, para integrar aún más las cadenas de valor del sector caprín, del cual dependen 2.5 millones de personas en todo el territorio nacional. La Coordinación General de Ganadería de la Zagarpa indicó que este instrumento de política pública está encaminado a mejorar la genética, producción y comercialización de carne, leche y piel de cabra, así como sus derivados con el debido control sanitario. El Coordinador General de Ganadería de Zagarpa, Francisco Gurría Treviño, señaló que por instrucciones del titular de la dependencia, José Calzada, se recibirán y analizarán las aportaciones de los productores caprinos para ser incluidas en las propuestas presupuestales 2017. En esta primera reunión de análisis, en el marco de la Expoferia Nacional Potosina 2016, participaron delegados de la Zagarpa, autoridades representantes de los estados de Guahuila, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Zacatecas. Un primer paso, dijo Gurría Treviño, será analizar la forma de erradicar la brucelosis en esta y otras especies pecuarias, pues existen los recursos materiales y humanos para lograr este propósito. Agregó que la importancia del sector caprino en el país radica en que es indiscutiblemente una opción de ingreso económico y alimentación para familias que viven en regiones de alta y muy baja marginación. Gurría Treviño insistió en la necesidad de revisar las normas sanitarias para adecuarla a los nuevos tiempos, pero también se debe impulsar la capacitación de los pequeños y medianos productores para que puedan comercializar productos y subproductos de cabra a mejores precios. México Explorer.